Me costó mucho trabajo, después de haber sido siempre una mujer súper independiente, el tener que decir, necesito pedirle dinero para el súper. YesYouCan.com, vida saludable con sabor latino. Me siento emocionada. Yo también me siento feliz. Siempre que nos vemos, además, tenemos las mejores pláticas. Tantos años, tantos años, y me siento muy orgullosa de estar en este comienzo, algo que estoy segura que va a ser un éxito, como todo lo que haces, porque todo lo que haces nos has movido el corazón. Y a mí me gustaría empezar esto platicándoles un poco mi relación contigo, porque han sido muchos años, nos hemos dejado de ver mucho tiempo, de pronto. Nunca dejamos de querernos y nunca dejamos de estar pendientes uno del otro. Benditas redes nos permite como que sentir que somos parte del día a día de nuestros amigos. Pero bueno, para mí, Alejandro, siempre ha sido de esas personas que te contagian lo bueno. De esas personas que dices, no sé qué hace, pero de lo que hace quiero. Así. Y desde que yo llegué a Despierta América hace un montón de años. Un chorro de tiempo. Desde que nos conocimos, Ale, fue como que... Conexión de una, sí. Sí. Porque ni siquiera es como que nos tocaba hacer todas las cosas juntos, pero nosotros conectamos desde un lugar increíble. ¿Y cuántos años habrán pasado de eso? Uf, eso fue como en el 2014. Mucho, hace mucho. Ay, nos vas a delatar con la... Nos vas a delatar con la... Fue justo antes de una de tus bodas, me acuerdo. Una de las cinco. Madre santísima. Todas me casé con la misma persona. No vayan a creer que andaba ahí de chile pronta. No, 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 no. Muy organizadita, pero cinco veces con el mismo. Lo bueno es que divorcio nada más fue... Si no, qué desgaste. Yo nunca te pregunté por qué te casaste tantas veces. O sea, tenías la ilusión de casarte en diferentes... No, fue como muy circunstancial. Nos fuimos a un viaje, él terminó una campaña y nos fuimos a un viaje a Bali. Y, claro, yo había visto la película de Comer, Rezar y Amar. Y dije, ay, yo quiero una ceremonia como la de Comer, Rezar y Amar. El día de la boda llegamos y nos dicen, tú para allá, tú para allá, porque no se pueden ver mientras se arreglan, ¿ok? Nos separan a cada uno. Y yo empiezo a ver que solamente en mi arreglo había como diez mujeres en que me pusieron como unas cosas de... Como unas peinetas de oro así y unos vestidos que te fajaban uno encima del otro, los trajes típicos. Dije, bueno, pues a lo mejor no está tan errado su número, porque nada más aquí son como diez. Entonces, y yo no sabía que del lado de él había una cantidad de hombres también vistiéndolo y arreglándolo y haciéndole todo el numerito. Y, claro, a la hora que salimos, vamos a hacer el paseo en los caballos y ya había un montón de gente más. Y para cuando llegamos a donde va a ser la entrada del castillo, del Palacio Este, salen las chicas que bailan y eran un montón. Y los músicos eran un montón. Y, efectivamente, en nuestra boda, pues tenía como ciento y tantas personas que no conocíamos, Ale. O sea, participando en la boda. O sea, en una novela, literal, extras de tu boda. Increíble. Aparte, no entendíamos nada, pero teníamos mucho amor. Entonces, fue muy lindo. Y justo en esa boda, porque intercambias el agua, intercambias el arroz, nosotros queríamos fiesta y decíamos, bueno, pues un brindis, ¿no? Ahí nadie tomaba nada. Entonces, pues bueno, intercambiamos el arroz, intercambiamos el agua. Y cuando termina esa ceremonia, Gerardo saca el anillo de compromiso y nos comprometemos. Oh, en la primera boda. En la primera boda. Pero nosotros pensamos que iba a ser como una ceremonia, pues, de bali, de estas así como de, para desearle buena onda a la pareja y ya. Y terminó siendo un bodón. Esa fue la primera. Después nos casamos en Cancún, en la boda civil, pero que terminó igual saliéndose un poco de las manos, porque teníamos muchos amigos y entonces todo el mundo quería venir a la fiesta con nosotros. Y luego nos quedaban bien. Entonces, después de la boda de Cancún, pues, yo soy cristiana y entonces quise una boda como súper íntima, como de unas 40 personas chiquitita. Diseñé el vestido, las flores, fue en un jardín un domingo, este, con pura familia. Fue un chavo a cantar alabanza, el pastor, la pastora, imposición de manos. Súper bonita la ceremonia. Creo que esa fue mi favorita. Y después de eso nos casamos en Puebla, en la catedral, y luego nos casamos en una gran, gran boda para mil personas en la exascienda de Chautla. O sea, eso era una fiesta tras otra fiesta, tras otra fiesta. ¿Algún momento en estas cinco bodas hubo un red flag? ¿O en algún momento que dijiste, ay, chin, de pronto voy muy rápido? ¿O estabas enamorada que te ibas con todo? No, estábamos muy enamorados. Y aparte, no solo eso, era muy divertido. Fue una relación que ahora veo a la distancia. Digo, fue rápida. Fue como de esas relaciones como súper vertiginosas de que de pronto ya estás súper enamorado y de pronto todo es miel. Y de pronto no hay como esta cautela de irte conociendo de a poco, sino como de pronto ya conoces a la familia, a la mamá, al papá. Ya vienen los papás al viaje con nosotros. Ya era como ya todo puesto. Y fue una relación muy intensa, de mucho crecimiento. No le cambiaría nada. Me encantaría que siguiera acá. Seguramente no seguiríamos juntos tampoco. Pero fue como de esas lecciones intensivas de todo, ¿no? De crecimiento, de amor, de responsabilidad, de compromiso, de entrega, de renuncia. Porque yo dejé de trabajar para irme a vivir a Puebla. ¡Oh! Y entonces... O sea, de casas, en la boda, digamos, la grande, que obviamente fue... Y luego entonces renuncias a tu trabajo. Sí, porque entonces él iba a empezar campaña y él me dijo como... ¿Era político? Era político. Me dijo, como yo siempre estoy en tu... Respaldando tus temas y acabas de terminar una novela de ocho meses, ahora yo necesito que me acompañes en mi campaña. Y yo, ¡ay, obvio! Pensé que iba a ser muy fácil. Hasta que me fui dando cuenta que no nos veíamos nunca. Porque, claro, salíamos a las seis de la mañana de la casa, él a hacer agenda por un lado y yo a hacer agenda por otro lado. No la gana por nada. Por una cosita así de nada. Y fue muy triste para él. También para mí. Porque al final había sido como mucho esfuerzo de ambas partes. Y entonces nos encontramos en una realidad en la que tienes a alguien desilusionado, a alguien también, por el otro lado, sintiendo que está pues haciendo todo menos lo que tiene que hacer, porque nada de eso tenía que ver con mi carrera. Y yo empiezo a querer volver a trabajar. Y a la hora que empezamos a tener como las vidas normales, que yo regreso a las novelas y él vuelve a su vida, la distancia se va haciendo súper notoria. Ya no teníamos otra boda que organizar. Ya no había ningún otro proyecto en común, por lo pronto, que nos mantuviera juntos. Y se fue creando como una distancia emocional muy fuerte. Y en la distancia, cuando te baja como esta euforia del amor, también te vas dando cuenta que la persona de la que te ilusionaste o de la que te enamoraste, pues también tiene un montón de cosas con las que ya no compaginas o con las que a lo mejor en esos tres años que estuvimos juntos, cada uno creció, evolucionó y nos llevó para sitios distintos. Y fue muy duro. Y la distancia fue un factor muy importante, pero yo también tenía ganas de volver a sentirme útil y de sentirme como valorada y de sentirme también cómoda en lo que conocí a Ale. Porque yo tengo trabajando desde los cinco años y de pronto, de ser Sherlyn, era la esposa de, y la distinguida esposa de, y yo pues estaba aprendiendo todo el tiempo, pero no era algo que a mí me, pues no era mi sueño, ¿no? Aprendí mucho. ¿Cómo te das cuenta de que te están creciendo con caminos diferentes? ¿Tenías terapia o...? No, todavía no tenía terapia, la terapia la tuve después cuando me divorcié. Pero cuando llegué, cuando llegué a México, algún día me enfermé y no pude ir a la campaña, y él me dijo como, ¿por qué no vas a venir? Pues porque estoy enferma, y no tengo ganas, tengo temperatura, y estaba súper mal de la garganta. Y entonces se molestó y me dijo como, ok, perfecto, no te necesito. Uf, me ofendí muchísimo. Y le hablé a mis jefes en Televisa en México, y les dije, oye, necesito regresar a hacer telenovelas urgente. O sea, ya. ¿Cómo no? Que ya no ibas a trabajar. No, ya cambié de opinión. Necesito trabajar. Y ese mismo día, Ale, ahí, firmé el contrato, dije sí, me entregaron mis libretos, salí de ahí, y llegué a la casa a Puebla, después como de dos horas de carretera. O sea, tu casa de casada. Ajá. Y llegué a Puebla, y le dije, ¿qué crees? Voy a hacer una novela. Dice, ¿cómo? Yo, pues aquí están mis libretos, aquí está mi contrato, aquí no me necesitas, allá sí me necesitan, entonces ya me voy. Y como que le cayó muy pesado, pero después entendió que yo tenía un año, metía en su campaña, y que pues correspondía. Pero, pues nada, la distancia no siempre es favorecedora para las relaciones. Pero ahí todavía no habías decidido separación. No, 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 simplemente necesitaba como retomarme un poco yo, y volverme a sentir importante, y volverme a sentir en mis aires, en mis terrenos. Extrañaba mucho a mi familia, porque aunque Puebla y México están a dos horas de distancia, pues no es como que puedes estar diario ahí, ¿no? Entonces, regresé a mi vida, regresé a estar muy linda, porque claro, en campaña no andas producida jamás. Empecé a volver a trabajar, a generar dinero. Me costó mucho trabajo, después de haber sido siempre una mujer súper independiente, el tener que decir, necesito pedirle dinero para el súper. Necesito pedirle dinero para la gasolina. O sea, ese momento me daba tanta, era tan incómodo. O sea, que muchos años habías tú sido el sustento de tu familia. Claro, pero entonces de pronto decirle al marido, oye, necesito dinero para el súper. Y él era muy disperso, además. No es que fuera codo, ni mucho menos, o sea, amarrado, pero era disperso. Entonces, si yo no le recordaba, no se acordaba jamás. Y era ese momento de tener que pedir, ¡ay! Me chocaba, lo odiaba con todo mi corazón. Entonces, volver a generar, volverme a sentir útil, volverme a sentir independiente en ese sentido, fue muy importante para mí, como que me reconstruí un montón de cosas. Sí, como que te conectas otra vez ahí el enchufe, y vuelves otra vez. Ahora, ¿esto estaba pasando en tu vida real? ¿En las redes y en tu vida pública todo era perfecto? ¿Todo era lindo? No, yo nunca he mentido en mis redes. De pronto, cuando ando muy triste o cuando algo no está padre, me desaparezco de las redes. Y de pronto posteo como de, ando resolviendo unas cosas, pero aquí andamos, porque luego la gente se preocupa de que no te ven. Pero no era de mentir ni de decir todo está bien, fue gracias a las redes, de hecho, que la gente se fue enterando que ya no estábamos juntos, porque pues él siempre estaba conmigo y siempre estábamos haciendo cosas juntos. Y de pronto nos veían a cada uno haciendo nuestro trabajo y cada vez menos de la mano y cada vez en menos eventos y cada vez en menos cosas. Y un día llegué a una alfombra y me dijeron, ¿estás separada? Y dije, sí, estamos separados. Uf, o sea... ¿Y en qué momento tomaste la decisión? Pues sí. ¿De decir, ¿sabes qué? Me voy a separar de tú? Además de la boda soñada y de conociéndote a ti, conociendo a tu familia y que vienes de un núcleo tan, tan hermoso y con un ejemplo tan lindo, que era tu más grande ilusión. ¿En qué momento te cae el 20 y dices, ok, por mi sanidad tengo que tomar esta decisión? Yo me di cuenta que estábamos en un punto, Ale, en el que nos habíamos desconectado de algún lado, en el que no es que fuéramos roomies, pero cada uno iba a lo suyo. Y para estar en pareja hay que tener proyectos en común. Y había mucha fiesta. Yo ya estaba muy aburrida de eso. A mí no me gusta la fiesta. Me conoces, soy como súper ñoña de... Me gusta mi casa, me gusta mi familia, me gusta... Sí echarnos un vinito, pero como en corto y me gusta irme a dormir temprano. No sé, me he vuelto como más aburrida con el tiempo. Pero en esos pequeños detalles encuentro la paz y encuentro lo que a mí me gusta. Y de pronto estar en lugares donde la música está muy fuerte y ni te escucho y ni convivo y la gente pasa y te empuja y entonces me ponen, no me gusta, ya estoy grande. Y entonces había mucha fiesta y me fui dando cuenta que estaba como poniéndose vacío nuestro entorno. Y también me daba cuenta que no podía hacer nada para cambiarlo. Porque pues tú llegas a cierto punto de, oye Ale, porfa, aliméntate bien. Oye Ale, porfa, toma agua. Oye Ale, esa persona no me gusta, no nos suma, no esto. Pero si no hay feedback, pues te quedas como solo en el tema. Y yo me di cuenta que estaba sobrando ahí. Y... ¿En ese momento querías ya ser mamá? Claro. O sea, desde siempre. Yo quería ser mamá como desde que tenía como 23 años. ¡Wow! Sí, yo siempre quise ser mamá. O sea, creo que cuando me dieron el anillo de compromiso, antes de pensar, ¡Wow! Me vi de en pareja, y dije, ¡Wow! Voy a ser mamá. O sea, a mí me emocionaba mucho ser mamá. Yo cuando entraba a cualquier iglesia, porque independientemente de la fe que tengas, siempre entro a las iglesias, me parece que es un lugar como muy lindo de recogimiento y de poder hacer oración o meditar, o como le quieran llamar, de conectar. Y yo nunca pedía una boda ni un esposo. Yo siempre pedía, quiero ser mamá. ¡Wow! O sea, siempre era como mi, pues sí, mi anhelo, el anhelo más grande que tenía siempre. Y entonces cuando me separo, cuando me divorcio, que luego esto nunca lo ha sabido nadie, pero te lo quiero platicar a ti. Yo me separo, y fue público que me había separado, pero bueno, estábamos tratando como de ver si en algún momento resolvíamos los temas, no se resolvieron tal. Yo empiezo a pedir el divorcio, y Jerry como que decía, bueno, al rato nos arreglamos o algo. Y seguía avanzando la vida, y seguían pasando los meses. Y yo decía, es que a mí quiero divorciar, porque ni nos vemos, ni estamos, y hay mucha presión de que no nos ven juntos, y ya pongamos de un punto final a esto. Y entonces él no quería justamente por la parte mediática. Y entonces un día le digo, bueno, hagamos algo, juntémonos para divorciarnos, porque esto no está caminando, no hay un tema económico aquí, no tenemos una casa que repartir, no tenemos un coche que repartir, cada quien se va con lo suyo, punto, no es como que hay algo que negociar. Y me decía como, luego, 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 y llegué a otra alfombra roja, me dijeron, ¿cómo van los trámites del divorcio? Y yo dije, ya me divorcié. No era cierto. Dije, ya me divorcié, ya está. ¿En serio? Sí. Me habló aquel. Que explote ese pedo ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ya nos divorciamos? Digo, bueno, pues lo que te angustiaba era que no nos divorciáramos mediáticamente. Ya estamos divorciados mediáticamente. Ya está. Pues firmamos como a las 12 semanas. Se quita la curita literal. Sí. Sí. Creo que a veces en la vida, Ale, hay que darle como estos empujones a las cosas que se van atorando. Y a lo nuevo, ¿no? Cuesta trabajo, pero es de valientes también hacerlo. Y fue tan sano porque entonces él pudo rehacer su vida, yo pude rehacer la mía. Él se casó. Bueno, tuvo un par de novias antes, después se casó, tuvo dos bebés. Y vivió la vida como a él le gustaba. Y yo encontré mi camino, encontré la realización de mi sueño, de mi vida. Y terminamos siendo muy buenos amigos. Un día lo operaron de los ojos. Estábamos súper divorciados. Yo estaba embarazada. Tenía como cuatro o cinco meses. Ya se me veía la panza. Ya tenía una buena barriga. Y me dice, oye, pasa por mí, porque me acabo de parar de los ojos y no veo nada. Y estoy solo en Ciudad de México. Claro que sí. Llegué por él. Paso al consultorio donde lo estaban revisando. Y le dice al doctor, ay, mi esposa. Y yo, y me volteé a ver Jerry y me dice, está enorme tu panza. Y el doctor, no entiendo nada. ¿Quiénes son estas personas? Qué raras. Y yo, bueno, este, a ver señora, le va a poner al esposo. Y yo, no, es que, no, no es mi esposa, no lo voy a curar yo, pero yo lo apunto para que él se lo lleve a su casa. Y el pobre doctor no habrá entendido nada. Nos fuimos a comer después de ahí. Y este, estuvimos toda la tarde plática y plática y plática. Y le decía yo, estoy súper nerviosa y voy a tener un bebé y no sé qué. Y el otro me decía, yo también quiero tener hijos, pero pues no me han salido bien las cosas. Y pues ya parecerá la buena y no sé qué. Y seguro no me voy a volver a casar nunca. No, después de las cinco horas que tuvimos y se volvió a casar. Después de las cinco horas ya no me quiero. No me voy a casar nunca. No sé qué. Pasaron las horas. Había una cena y me dice, ¿me acompañas a la cena? Sí. Es de parejas. Y le digo, pero ¿qué voy a hacer de cena de pareja contigo? Me dice, pues que voy a llegar solo. Y es súper raro porque es el de Forbes y no sé qué. Y yo, bueno, vamos. Llegamos y misma historia. Todos nos veían como con cara de, era suyo el hijo, pero está embarazada, pero están divorciados hace mil, pero qué raros. Pero no, creo que llegan puntos en la vida en la que tienes como esta madurez de decir, justo por lo bueno que compartimos, quedémonos con el amor que hubo, con la, con la empatía que hubo, con todos los puntos en común que teníamos y por el tiempo que crecimos, porque crecimos un montón. Y entonces cuando lo veía ya con sus hijos, porque tiene dos hijos preciosos, dije, mira, cada uno lo logramos de distinta forma y fue perfecto, porque los planes de Dios son perfectos, aunque a veces nos encante cuestionar y aunque a veces, digamos, seguro yo lo hubiera hecho mejor, no. Dios tiene siempre el control. Y lo sabe mejor. Me encanta eso como sanas. Yo también, en mis últimas relaciones, aprendí ya luego con la madurez a eso, a cerrar esos ciclos desde el amor y a hacer cartas que digan gracias por todo lo maravilloso que vivimos y ya todo lo demás pues se resuelve. Y yo creo que la liberación más grande de esos actos son con nosotros mismos, que no vamos por la vida cargando la silla, porque si no, entonces vas a hacer otra relación y vas con esto acá en el medio. Sí, sí, sí. No, déjalo para atrás y fluye y pues de hecho podemos ser amigos de los exes y podemos construir cosas. Yo he ido a buscar mi casa con mi pareja actual con mi ex. ¿En serio? Y es muy cool, sí. Y es que te parece esta zona, te gusta, mira qué cool, sí. Chicos, deberían de comprarse una con más cuartos porque cuando vengan los niños, yo también quiero tener niños. Sí, ya lo habíamos platicado. Ya lo habíamos platicado y una de las cosas más hermosas y que más admiro de ti y esa era una de las cosas bonitas que quería que platicáramos porque yo tengo la ilusión también de ser papá. De hecho, estábamos platicando que también estamos en el proceso de toda la parte de los huevos y del vientre en alquiler y cuéntame de ese momento porque no hemos tenido la plática desde ese momento del divorcio, la separación, desde qué pasó para que de pronto tú aparecieras en Nueva York y tomaras la maravillosa decisión de ser madre, jovencilla, guapísima, con todas las posibilidades en frente y tú dices, ¿sabes qué? Yo tomo la decisión de hacerlo yo y de, pues, elijo ser mamá yo. Después de que me divorció, o sea, creo que una parte fue súper ruda porque conoce a mis papás, tienen cuarenta y tantos años casados. Yo quería una familia así, pero pues pon tú que no me salió. ¿Te juzgaron tu papá o te dijeron algo en el momento que les dijiste? No, se pusieron muy tristes, me abrazaron mucho, pero siempre estuvieron ahí para mí y traté como de hacerse lo más llevadero posible porque sabía que, así como para mí se rompía la idea de, ay, vivieron felices para siempre después del vestido blanco porque pues ya no iba a pasar eso, ¿no? Pues bueno, sé que para mis papás el vernos bien es súper importante. Y me abrazaron, pasamos el trago amargo juntos de la mano apapachaditos. Yo estuve, pues no viviendo como tal con mis papás, pero muy cercana de mis papás todo ese tiempo. Y después de eso, tuve otra relación, no funcionó, me pintaron los cuernos así, Padre, ¿no? Y yo decía, ay, no, literal como Juan Gabriel y yo, no nací para más. O sea, no, 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 todo mal. Y luego tu otro novio. Pero ya va, cuando tú llegabas, llegabas, ya llegabas con la ilusión, ya llegabas con el velo así que me quiero casar, ¿este es? ¿O te dabas tu tiempo para conocer? No, específicamente en esa relación, es que ya no tuve muchos novios después de que me divorcié. Tuve dos novios más y un aspirante. Pero el novio ese que tuve había salido con él desde antes de salir con Gerardo, antes de casarme, antes de salir con un novio con el que duré un chorro de años y así, como que siempre intentábamos, ¿no? Y así. Y entonces por fin le dije, ok, va, dijo, tú siempre te vas, anillo de compromiso. Bueno, pues, me lleva muchos años. Entonces yo dije, esta va a ser una relación estable. Punto. Pero claro, como él tenía el pánico, no, esa es una justificación, no. Él tenía el pito muy flojo. Es punto. Pero él lo que me dice es que él siempre tenía el susto. A las cosas se le llaman como lo que es. Claro. Exacto, no nos vamos a echar esa culpa a nosotros, pito flojo, pito flojo. Yo siempre lo abandonaba, entonces tenía miedo. No, 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 no. Él, la justificación que me da, porque hoy en día también somos amigos, es que pues yo siempre me iba, o sea, pensé que te ibas a volver a ir y pues mejor tener una vela ahí prendida por si te volvías a ir y yo, pero me diste un anillo de compromiso, puñetón. ¿Cómo? O sea, bueno, el tema es que no salió, este, termino esa relación y no es que trajera el velo en el coche, pero, pero sí era como, oye, a ver, ¿cuáles son tus planes? porque yo quiero tener hijos. Oh, de una. Sí. O sea, te sentabas y dices, listo, este es mi plan, esto es lo que yo quiero. No tengo prisa de casarnos, pero en mis planes está tener hijos. Si tú no quieres tener hijos, pues mejor de una vez no le entremos. Ahí me dijeron, sí, claro que sí, hijos, lo que quieras, perros, todo, y cuernos también, y bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y este se ríe, como si fuera simpático. Bueno, el tema es que, después tuve otro novio, que él se sentía como que, le faltaba mucho por vivir, y entonces me decía, sí, bueno, hijos en algún momento, pero apenas tenga 38 años, y yo, y pues en qué momento los quieres tener, brother, ¿no? ¿Tú sentías como que el reloj biológico ya estaba allí? Ya, 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 estamos creciendo, yo tenía 32, 33 años, cuando empecé a sentir que era momento, y entonces me di cuenta que estaba buscando las relaciones, Ale, buscando al papá de mi hijo, no buscando una pareja para mí, y cuando tuve esa epifanía, dije, ok, es momento de parar, porque entonces, no voy a tener un buen compañero de mi vida, voy a tener, pues, literal como un donante, ¿no? Este, o alguien nada más como, para, para ser papá, y no va a ser elegido desde el amor, ni desde la parte consciente, ni desde, ni desde una parte sana. ¿Sientes que había, de pronto, habías perdido la fe en el amor? No, pero ya tenía prisa. No he perdido la fe en el amor, todavía, pero, pero tenía prisa, porque sabía que el reloj seguía avanzando, y por más, niñas, o sea, esto sí se los quiero decir, ahorita, por más que les digan, no hombre, tú puedes tener hijos hasta los 40, hasta los 45, no, no, que no les mientan, porque, la producción de óvulos no incrementa, el mejor momento de nuestros óvulos está entre los 20 y los 30 años, y a partir de los 30 y picos empieza, en decrecimiento absoluto, y de pronto, como toda esta parte que nos han dicho, claro, emocionalmente, es mejor tener hijos más grande, porque tienes más estabilidad económica, más estabilidad emocional, de todo tipo, tus redes de amor construidas, de una parte buena, pero los óvulos, físicamente, su mejor etapa ya pasó, entonces, de pronto viene como esta parte de intentar quedar embarazada y no puedes quedar embarazada, porque ya tus óvulos no tienen una buena calidad, este, entonces, si están en casa y están diciendo, bueno, yo quiero ser mamá cuando sea, no sé, entradas a los 40 o tal, está perfecto, me asustaste, tengo 42 ya, pero, está bien, pero no lo vas a tener, mi amor, el tema es que los hombres tienen como esta ventaja de que pueden tener hijos hasta, o sea, a qué edad sí, pero yo le digo a Alejandro, o sea, imagínate, mis hijos los voy a ir a buscar a la escuela, y van a decir, abuelo, abuelo, mi amor, te ves hermoso, no, 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 pero lo que voy es niñas, si están pensando que quieren ser mamás en años más, más 40, más por allá, está perfecto, pero congelen los óvulos para que sus óvulos tengan una buena calidad, y luego ya se embarazan a la edad que quieran, pero, pero congelen óvulos de buena calidad para que las cosas salgan mejor, el tema es, volviendo a lo mío, ¿en qué momento dijiste, ya, esto es? me vi por vencida en ese sentido, y dije, no, voy a parar de buscar novio, porque nada más los veo con cara de quién es el papá de mi hijo, entonces, no le voy a hacer eso, ni a una pareja, ni me lo voy a hacer yo, entonces, prefiero estar soltera, empecé mi soltería, eh, la soltería me sentó bien, me costó al principio, ahora la amo, y ya no sé si voy a querer salir de ahí nunca más, pero al principio me costó, pero al principio me costó mucho, porque yo era de estar en relaciones siempre, y me gusta como el tema de, tener alguien de co-equipero, y de agarrarte la mano, y de decirte buenos días en la mañana, y de echarte porras, y de trabajar en equipo, entonces al principio fue difícil, y muchas de mis amigas ya me habían hablado, de esta clínica famosísima de fertilidad que está allá, y bueno, pues la tenía como en mente, porque la habían platicado, y como que en algún momento fue una idea que dije, bueno, a lo mejor podría ser, pasó, y de esos días de caminar, y caminar, y caminar, y caminar, me encontré afuera de la clínica esta, dije, esto es como una señal divina, ¿no? O sea, qué raro, de todo Nueva York, la tenía que encontrar aquí, no, no es tan difícil, en Nueva York lo caminas de arriba abajo, por todos lados, ¿no? Y el universo siempre está conspirando, siempre. entonces entre, dije, voy a pedir información, total que, información, ¿no? No, ¿qué se necesita? No, pues tales estudios, esto, 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 y punto. Ok. Regresé a México, fui a ver a mi ginecóloga, le dije, ¿me puede hacer todos estos estudios? Por, por favor, ok. Me hizo los estudios, me los entregó, y ahí los dejé, y dije, bueno, la próxima vez que vuelva a ir a Nueva York, me los llevo a ver si algo jala. Todavía ni a tu mamá le habías dicho nada, nada. como que nada más fue como por quitarme la duda, y regreso como a los varios meses a Nueva York, me llevo mis papeles, y regreso a la clínica, y entonces ven todo y me dicen, ah, ok, esto está bien, esto está bien, hay que ver un examen que se llama permeabilidad de trompas, que literal te pasan un líquido para ver que, que pase, que haya, que haya un ducto que esté correcto en las trompas para ambos lados, etcétera, y hacerte un estudio de sangre. Me lo revisan tal, me hacen un conteo ovárico, todo bien, y me dicen fecha de tu última menstruación, ta, 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 ay, qué horrible palabra, la odio, en fin, este, está la corta, me pones como pip, como si hubiera hecho una grosería, la odio, es asquerosa, bueno, este, es que, este, me dice, fíjate que por tiempo estamos bien, te puedes quedar como unos 15 días aquí, y yo estaba en medio de una obra de teatro, haciendo mil cosas, y dije, híjole, no sé por, pues porque si te quisiera hacer el tratamiento, es buen tiempo, y entonces me empezó a hacer así el corazón, como de que no, no estoy lista, no estoy lista, no estoy lista, qué es esto, este, ya me quería ir, empecé a agarrar la bolsa así como de que, ay, bueno, este, gracias, qué lindos, y le digo, bueno, y cómo funciona, pues eliges un donante, ¿cómo? Ah, pues está la página aquí, crío, Fairfax, tal, no sé cuál, o está esta otra, y le digo, ¿cómo escoges? Y me dice, pues ve a tu casa y pícale, o sea, o sea, qué características buscas para tu hijo. Lo que quieras, ahí vas a ver muchas opciones y lo vas viendo, entonces, claro, que salí de ahí, me fui directo al hotel a picarle a todas las opciones que había, y claro, lo primero que piensas es, ¿cómo lo quiero? ¿Rubio? ¿O no? Ojo azul, ojo verde, este, de qué estatura, tal, no sé qué, y entonces te empiezas a dar cuenta que hay, a qué se dedica, de dónde es su familia, enfermedades preexistentes, este, que no haya diabetes en su familia, que no haya hipertensión, que no haya historial de cáncer, que no esto, que no tal, 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 problemas genéticos de salud. Y entonces te pones a pensar que es una ventaja enorme que tenemos las que podemos elegir así, porque tú enamorado de alguien, dices, no me importa, con diabetes, con hipertensión, con todo, problemas mentales, échamelo, no importa. Yo lo cambio, el síndrome de yo lo cambio. Por supuesto, pero a la hora que tienes como esta conciencia de elegir, igual es abrumador porque es muchas opciones, o sea, nunca he tenido una de estas aplicaciones como para elegir novio, pero me imagino que, es como un Tinder, pues, pues sí, nada más que de lo que va a ser tu legado, tu familia, y la decisión más importante de tu vida. ¿Qué fue importante para ti elegir? Yo tuve que volver porque me sentía muy perdida entre tantas opciones y llegué a la clínica otra vez a que me ayudaran, ¿no? A ver, esto es too much. ¿Y qué quieres? Le dije, pues, como yo, ¿qué color soy? Este color, ¿ok? ¿Qué color es mi pelo? Este color, ¿qué color son mis ojos? Porque aparte hay brown, light brown, tal, no sé qué, green, o sea, son demasiadas opciones, dale, para todo. Yo le decía, yo quiero que se parezca a mí, o sea, lo que no quisiera es un niño, una niña, uno 90, rubia, de ojo verde o azul, porque pues no van a decir de dónde se la robó, quiero un bebé que se parezca a mí, ¿no? Y entonces, pues bueno, me ayudaron ahí a hacer como toda la selección, después fuimos a la parte que es como más importante, y luego están las cosas como muy superficiales, pero que también lo puedes elegir como el tema de el signo, etcétera, para las personas que eso les... Es importante. Les es importante, para mí, ni siquiera estoy muy clara de qué signo es mi hijo, o sea, no es algo que para mí represente como nada, pero entiendo que hay muchas personas que se rigen con eso, ¿no? Este, el tema es que hasta qué, hasta qué grado estudió, qué estudió, X, etcétera. Bueno, hay muchísimas cosas, hacemos la selección, pude ver una foto de él cuando era chiquito, que es muy hermoso, porque entonces empiezas a hacerte una historia, y empiezas a tenerle gratitud a alguien que no conoces, y es fantástico, ¿no? Mucha gente me pone en las redes así, ¿qué le vas a decir, André, cuando te pregunte por su papá? Pues solamente que es un hombre muy generoso, un hombre muy amoroso, consciente, que se puso a pensar en que había ahí unas mamás esperando encontrar a alguien para poder tener hijos, y eso me habla de una generosidad invaluable, ¿no? Entonces, Y si te pregunta él que lo quiere encontrar con estos exámenes de tercera, cuarta, quinta generación, ¿qué le dirías? Pues mira, hay una posibilidad, que tienen, hay como una ventana, una vez en la vida, este, ya decidirá André, si quiere, no les genera ningún vínculo, o de responsabilidad, ni de responsabilidad económica, ni de, y hay gente que dice, yo solamente dono, y no quiero saber nada, ni que me cuenten, Ah, o sea, esa es una de las preguntas, o sea, quiero que, que sepan quién soy, o no. pero esa es una decisión del donante, o de, o yo no quiero, ni que me cuentes quién, cuántos hijos tengo en el mundo, o yo sí quiero saber, o hay gente que dice, yo solamente quiero que dos hijos, dos niños puedan utilizar mi muestra, o lo que tú quieras, pero eso es dependiendo del cuestionario que cada quien llene, ¿no? Y el tema es que, bueno, elijo las características de mi hijo, viene un proceso de hormonas, obviamente, para que, con el budget y todo, ¿cuánto cuesta eso? No es barato, no es un tema barato, no, no es un tema barato, nada barato, pero, pero te va a salir más caro a ti, por ejemplo, claro, porque al final, tienes que hacer la tía de vientre, pero me parece tan, fantástico, Ale, todo este tipo de, de maternidad y de paternar, y de paternidad, porque te abre una posibilidad, que antes la gente no tenía, o sea, si alguien tenía un problema de fertilidad, y no había alguien que pudiera suprogar el vientre, esa persona se quedaba sin la posibilidad de experimentar el hermosísimo amor de mamá, o de papá, para las parejas homoparentales, no era algo que se pudiera pensar, tenías que pensar en un tema de adoptar, y si es que, la sociedad y el tabú y el no sé qué, te permitían, porque lo vuelven súper complicado, incluso hoy en día, que hay tanta apertura, sigue siendo muy complicado para adoptar en las parejas homosexuales, para las familias monoparentales, como es mi caso, tampoco es tan sencillo, porque si tú ya dices, oye, yo estoy sola, pero yo también quiero adoptar, es como, como ibas a poder, y económicamente, y tal, y te vas a ir a trabajar, y quién se va a quedar con el niño, o sea, como que hay muchas restricciones todavía, vamos avanzando, pero todavía hay muchas cosas, sí, tabús, creencias limitantes, hay personas que me ponen en las redes, ¿cuándo le entró el alma a tu hijo? ¿por? porque estaba congelado, entonces, hay todavía muchas historias, que la gente se hace en la cabeza, este, pues que es raro, ¿no? es como, estás yendo en contra de la decisión de Dios, y entonces, si Dios no quisiera, me hubiera embarazado, ¿sabes? como que, hay muchas cosas ahí, que la gente todavía tiene que lidiar, porque no es una, no es un pensamiento lineal, ni cuadrado, esto rompe los moldes, claro, y no es sencillo, para las personas, que de pronto tienen como una estructura muy cuadrada, este, de acomodarlo, pero el amor es muy grande, y el amor no lo puedes meter en una, en una caja, o en un triángulo, o en una estrellita, el amor rompe todos los moldes, rompe todas las formas, y se acomoda, como mejor puede, entonces, eso es lo único que le diría yo, a la gente, que de pronto tiene tantas dudas, y como tantas, tantas ideas, que no le pasen, ni los miedos, ni, ¿tuviste miedo en ese momento, de la gente, de tu mamá, de lo que iban a decir? no, no, era un, ni siquiera le dije a mi mamá, no le dije a nadie, o sea, no le dije a nadie, hasta que André tenía casi, casi tres meses, o sea, te fuiste en todo el proceso, y nadie sabía, nadie sabía, nadie sabía, porque yo no quería pasar, por el tema del, ay, está embarazada, ay, no pego, ay, pobrecita, o sea, a mí la pobreteada, y aparte, me iba a desilusionar mucho, y me iba a desanimar muchísimo, y yo sabía que tenía que estar, con la, con toda mi energía, puesta en, pues, en formar un ser humano, en puro amor, y en no permitir, que nada menor a la luz, me tocara, ni a mí, ni a mi hijo, y entonces, yo no vi en ese tiempo, ninguna noticia de, mamá pierde a hijo, de no sé qué, yo no me metí a googlear nada, que me pudiera hacer ruido, yo solamente me metía, a ver puras noticias, de mamás, que estaban pariendo niños, de mamás amamantando, de, sí, puras cosas positivas, y creo que ayuda mucho, sabes, como que te vincula más, porque, si te pones a vibrar, en la frecuencia del miedo, o del, a mí tampoco me va a salir, o yo también lo voy a perder, yo creo que lo puedes atraer, entonces, yo, la verdad es que no me conecté para nada con eso, no creía que fuera a pegar tan rápido, como que no lo veía posible, después de que me hacen el procedimiento, era así como de, ¿y ahora qué sigue? ¿qué hago? no me muevo, me acuesto, ¿cuánto tiempo me quedo? este, me dijeron, no voy a hacer tu vida normal, o sea, estabas solita en Nueva York, y tú te fuiste a la clínica solita, y solita, siempre encuentro a San Gelitos por ahí, y una angelita de esa clínica, me dijo, yo, yo te acompaño el día del procedimiento, es mi día libre, yo te acompaño, ok, entonces, no estuve sola ese día, pero tampoco fue como de que me sintiera fatal, ni mucho menos, no, no, nada, nada mal, este, nada, no pensé que fuera a darse tan rápido, pasa como un mes, yo vuelvo a mi vida normal, regreso a mi gira de teatro, y voy a Cancún, y estaba platicando con Jerry, uno de mis mejores amigos de allá, y me dice, ay, Cher, te veo diferente hoy, te veo como que glowing, y yo, ay, Jerry, cállate, claro que no, y como que no le puse atención a su comentario, hasta que se fue, y dije, será, no, 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 esto es demasiado rápido, me dijeron que era raro que pegar a la primera, que a lo mejor a la segunda, maybe la tercera, entonces, no, no creo, pues claro que en cuanto se fue mi amigo, corrí al Sunburns, que es como un CVS, a hacerme la prueba, me hice la prueba, y me asomé por esa ventana, y a mí, muchas cosas importantes me han pasado en Cancún, muchísimas de las relevantes en mi vida, me han pasado en Cancún, y cuando me asomé y vi el bar azul turquesa, dije, es que no tengo ni que revisar la prueba, es que, o sea, es que sí estoy embarazada, pues me senté a hacer números, Ale, me senté a hacer números en ese momento, no tuve miedo, fue como, no te voy a mentir, no hubo ese momento de, lágrimas agarrando el clear blue, no, fue como un, ok, está pasando, está pasando, lo que soñé toda mi vida, entonces, me dio como mucha gratitud, como mucho, sí, mucha gratitud, también, que al piso a dar gracias, pero no desde la parte de, ah, de novela, no, yo con todo lo novelesca que soy, pensé que así iba a ser, y no, no fue así, este, fue como, ok, este, ¿qué sigue? ¿no? Vamos a ver, a poner en orden el seguro, es total, números de contacto, es total, a planear, a planear una vida, porque ser la anfitriona, en este mundo, de un ser humano, es una responsabilidad maravillosa, entonces, como anfitriona, le quieres dar, la mejor comida, la mejor educación, el mejor amor, el, lo mejor que puedes, y, y entonces, cuando estás preparado para ello, no es lo mismo que cuando te cae de sorpresa, ¿no? ¿Qué es lo que te va a pasar a ti un poco? O un mucho, porque es algo que vienen acariciando, con tanto anhelo, con tanto amor, que el día que pase, van a estar muy preparados para eso, que creo que es lo que marca la diferencia, entre la paternidad y la maternidad actual, a la del tiempo de nuestras abuelas, ¿no? Que tenían como esta intuición, y los sacaban adelante, de la mejor manera que tenían, pero no había tantas herramientas, y no había tanta forma de acompañar, y había mamás pasando depresión posparto, sin tener ni idea de qué estaba pasando, y teniendo ocho hijos más, este, sin tener idea de que había que estar con ácido fólico, sin tener idea de que había que estar suplementadas en calcio, en omegas, o sea, había un montón de cosas que las generaciones pasadas no sabían, y que nosotros sabemos hoy en día, entonces, nos da una posibilidad de una puerta gigante, de darles como una bienvenida más, planificada, más amorosa, más aterrizada, más consciente, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, maternidad consciente, paternidad consciente, acompañamiento consciente, y si no tienes nada bueno que aportarle a una mamá, o a un papá, o a una familia en proceso, no les metas miedos, no les digas, uy, no, ser papá es súper complicado, uy, no, espérate los dos, uy, terribles dos, para mí los dos han sido la mejor etapa de mi hijo, bueno, ahora están siendo los tres, pero, pero había tanto miedo, yo decía, cuando mi hijo tenga dos, se va a convertir en choque el muñeco diabólico, o sea, porque te meten un chorro de miedo y de ruido, entonces, no, y cuando te veo yo ahora, en ese papel maravilloso de mamá, y ves como tú, lo crías y lo amas, y lo conoces, te das cuenta del resultado de lo que tú estás haciendo, porque es un niño feliz, o sea, es un niño amoroso, es un niño que sonríe, es un niño que te ve a los ojos, es un niño que, que le brilla su aura, porque está feliz de estar acá, no tiene miedo. Sí, no tiene miedo, y se sabe que está respaldado a él, no solamente por la mamá, sino por el universo entero, o sea, es un niño que, que sabe que lo que diga resuena, y que, que de eso se trata, estamos viviendo un mundo en el que hay tantas cosas tristes pasando, que si podemos cambiar la realidad de uno solo, estamos haciendo nuestro trabajo bien, ¿no? Entonces, para todas las parejas, o para todas las mamás, que están planeando una familia monoparental, para todas las familias homoparentales, para todas las familias tradicionales, para todas las familias que hay, siempre y cuando el eje sea el amor, van a ser niños bendecidos, y niños muy amados, ¿no? O sea, no hay que ponerle moldes, a lo que no se puede contener. Si tuvieras un novio ahorita, y te dice que quiere tener hijos, ¿te aventarías? No, 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 o sea, si tuviera otro hijo, lo tendría yo sola, al igual que André, porque no me gustaría jamás, que hubiera una distinción, que entonces, André no tiene papá, pero el otro bebé sí tiene papá, o este bebé tiene apellido diferente, pero André no, o sea, yo no quisiera jamás hacerle ningún tipo de distinción a mi hijo, no, no lo haría pasar por eso jamás, y preferiría no tener ningún otro hijo más nunca, antes de poner, al ser que más amo en mi vida, en una posición en la que se pueda sentir vulnerable, o no valorado, o no lo suficientemente amado, o en desigualdad de circunstancias, entonces, no, si fuera un novio, le diría, qué padre que seas el novio, bienvenido, esta es mi familia de un hijo, o mi familia de dos hijos, pero, si tú tienes otros hijos, qué padre, pero esta familia ya está así. Y pregunta para mi ignorancia, ¿se pudiese hacer con el mismo papá de André? Sí. Oh, esa es una posibilidad. Sí, todavía puede ser, este, porque está, el donante lo tienes como por cierto tiempo, o sea, tú dices un año, dos años, tres años, cinco años, lo que tú quieras, este, no sé cuál es el límite, pero bueno, tienes un tiempo en el que tú puedes seguir teniendo ahí como en hold, para, pues sí, justamente para que tus hijos sean mi mismo mamá, mi mismo papá, pero no lo sé, no lo sé, todavía estoy como esperando las señales, de pronto, de pronto hay señales que digo, ay, este es mi, mi puerta de que sí, otro bebé, el día que me venía a vivir a Miami, en el mostrador, me encontré a mi ginecólogo con sus hijos y su esposa, pero aparte ni siquiera lo volteé a ver a él, mi mamá dijo, qué niños tan hermosos, y volteé a ver a los hijos de Enrique, y volteé a ver a los papás, porque siempre me da curiosidad, cuando veo niños muy hermosos de ver a las mamás y a los papás, ¿no? Entonces volteé a ver y era mi doctor y yo, fuck, no lo oído. Habrán señales, no lo oído, no lo oído. No diré nada, pero habrán señales. Y Enrique, no, me has ido a ver, qué onda, yo, ay, Enrique, perdón, mi esposa, mira, cómo te verías con tres, ay Dios mío, ya me estoy yendo a Miami, ¿cuándo vienes? Y yo, no sé, no sé, ya me subía al avión, le digo a mi mamá, mamá, ¿eso habrá sido una señal? Y me dice mi mamá, no sé mi amor, si quieres tener un hijo, esa es una señal, si no quieres tener un hijo, esa fue una coincidencia, no tú lo quieras ver, y mi mamá es lo máximo. Entonces, ¿Qué te dijo tu mamá cuando le dijiste? Nunca supe. Me la llevé a Nueva York, porque justo para mí Nueva York era muy importante, porque ahí se dio todo, y porque hubo momentos como en los que tuve mucho miedo, y luego me fui a ver una obra que se llama Waitress, una de Sara Bareilles que la amo, que justamente habla de una mamá que decide hacer como en secreto su embarazo, porque el marido era un golpeador y un asqueroso, y cuando se da cuenta que tiene dinero, la empieza a golpear, y ella le dice, no me golpees, estoy embarazada, y entonces a él empieza a caer el 20, y empieza como a querer, pero ya la había perdido hace mucho tiempo. Entonces, cuando yo salí de ver esa obra de teatro, yo me senté y lloré y lloré, porque aparte ella tenía una pastelería, y yo tenía el Isabela en ese momento, mi pastelería de México, entonces como que me sentía súper identificada con todo, y me acuerdo en las escaleras de Nueva York, lloré y lloré diciendo, estoy lista para ser mamá, ya, ¿no? Y entonces me llevé a mi mamá a Nueva York, porque había sido un escenario súper importante en la vida de André y mía, y me la llevé allá, y a mi mamá le gustan las hojas de otoño. Estuvo embarazada ya. Ya embarazada, pero tres meses. En secreto, no se me notaba mucho, estaba como cachetona nada más. Unos cuantos tacos y ya. Agarré una hoja de otoño de las grandototas, y le escribí, abuela, voy a llegar en mayo, sé que has estado esperando mucho por mí, te amo, quiero que me cantes todas las canciones, no sé qué, y mi mamá a la hora que ve la hoja en medio del plato, como que no entendía nada, y entonces me dice mi mamá, pensé que Dios no me escuchaba, pensé que mi mamá no me, que Dios nunca me iba a responder el WhatsApp. Y entonces fue muy hermoso, y después ya me tocó avisarle a todos los demás, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Ha sido un embarazo muy deseado, ha sido una maternidad muy, muy disfrutada, Ale, y pues el resultado está ahí, en que es un niño muy feliz y muy amado, y que el trabajo no termina ahí, ¿no? O sea, hay que seguirlos formando, para que esa sonrisa y esa emoción que tienen, y que así te voy a ver con los tuyos, este, para que esa sonrisa y esa luz no se les apague nunca. Y lo hermoso, ¿sabes qué? Es que yo creo que, que cuando le contemos a André, pues la valentía de su mamá, y el poder de decisión que su mamá ha tenido, pues va a ser el niño más orgulloso del mundo, porque, pues, no solo te lo digo porque te amo, y porque eres mi amiga, pero te admiro tanto, admiro tanto tu valentía, y a veces cuando, cuando yo he pensado, digo, ¿qué será lo que va a decir la gente? En el momento que yo decida, pues, tener a mis hijos muy pronto, y gritárselo al mundo, tú me has llenado de valentía muchas veces, y muchas veces en las conversaciones de amor, y cuando visualizo y siento a mis hijos, ahí has estado tú también inspirándome, estoy seguro que no solamente a mí, sino que, que a mucha gente y a muchas mujeres, que nos has podido empoderar, y llenar de esfuerzas, eres muy grande, te amo mucho, chiquitita, eres la chiquitita más grande, que conozco, de veras que sí, qué valiente, me encanta que abras este espacio, y ojalá que dure mucho tiempo, mucho tiempo, y que puedas traer historias aquí, que sean de relevancia para la gente, agradecido con tu tiempo, pues, es el regalo más grande que alguien me puede dar, y siempre he contado con, con tu tiempo, y con tu presencia, el obvio. Ay, perdón, ya ven porque sea tu afortunado, miren las amigas que yo me gasto, fíjense esto, o sea, chau.